¡Hey! ¡Hola a todos! Bienvenidos a este nuevo vídeo Yo soy TheRobin y os traigo el esperado setup y es un setup bastante especial para mi porque es mi primer setup y aparte es porque me ha costado muchísimo trabajo conseguir que todo saliera bien ¿Vale? Tanto ayer como hoy hemos estado trabajando en campeones y tal Bueno, pues vais a ver mi sitio de trabajo mi ordenador, os voy a explicar el precio de todos los artículos ¿Vale? Y más allá de todo esto que evidentemente es un setup, ya habréis visto unos cuantos Bueno, como aquí en Vendaleventas es informático pues voy a hacer algo especial y voy a hacer una especie en el canal de de ayudando a los viewers y por qué no digo ayudando a los suscriptores porque si sea en general quieres suscriptores o si no si no necesitas mi ayuda pues no necesitas y evidentemente que luego te quieres suscribir y te puedes suscribir y te puedes ayudar a las personas que no me ayudamos así que ya sabéis a partir de este video voy a hacer una especie de gabinete con cinta un tema relacionadas con la tecnología tanto para la gente que quiera ser youtuber como para la Argentina ¿Vale? así que no voy a decir de lo que evidentemente porque soy una persona tengo muchas cosas de ser no aparte de ser youtuber también soy una persona que trabaja con amigos y no puedo hacer todo ¿Vale? pero dentro de mis posibilidades te va ayudar a aquellos personas que así me lo sonrían perdonad así me lo solicitaron así que sin más dejame la set up este es el cuarto y en el cual empezamos aquí a la derecha esta el centro de ocio de gata ¿Vale? aquí tenéis su silla aquí tenéis a ver su silla ¿Vale? este es el ordenador que le requieren la gata ¿Vale? eh porque bueno para el que no lo sepa la gata gata del norte ¿Vale? entonces este verano cuando se cuando iba a venir aquí hasta conmigo un tiempo la temporada unos días se lo trajo se lo trajo y le dieron un golpe un golpe y lo rompieron aquí por encima hay herramientas cables y demás está la caja aquí que podéis ver esta caja la caja del switch ¿Vale? no hay mucho caso porque es que no ha dado tiempo de recoger más pero bueno le dieron un golpe bastante fuerte no por este lado sino por este otro como veis creo que lo veis no le dieron ahí una raja importante bueno a raíz del golpe cuando lo abrimos ¿Vale? la tarjeta gráfica estaba fuera fuera de su ranura evidentemente el metacrilato de la tapa de la caja ahí estaba roto lo partiremos por la mitad y no va la gráfica ¿Vale? entonces estamos ya dos meses detrás de ellos para que nos paguen porque lo aseguramos pero no, no lo han pagado aún y me da que nos están toreando un poco bueno aquí tenéis la silla de gata ¿Vale? un momentito que voy a hacer esto aquí ahí estamos esto es para los selfies un poco más fácil no creo que me toca alejar demasiado bueno pues esta silla aunque no venga el caso es la silla Jail la compré en este componente y le costó 60... 70... las patas de hierro y tal está muy bien pero ahora vamos a centrarle en mi escritorio yo tengo la misma silla que ella ¿Vale? pero yo la compré un año antes por eso son modelos parecidamente con diferencias ¿Vale? y también la compré en Amazon esta y me costó pues esta 60... y está muy bien porque yo soy grande y esta silla aguanta perfectamente bastante... muy fuerte aquí si lo estoy diciendo es la camita de mi perro ahí que ahora mismo no está ¿Vale? no es que no esté aquí no está porque es un lial bueno este es un flexor luego que me compré en Itia Jet porque bueno tiene la luz LED porque yo antes tenía el otro que tiene ahí GATA ¿Vale? lo que pasa es que dije pues para que tuviéramos los dos flexor porque a veces no llegan con una sola luz pues bien que más sigamos esto no tiene importancia es una botella de agua que me regaló GATA de la marca VOS esto fue un regalo también de GATA aquí tengo este este marco también de regalo de ella unos altavoces bastante sencillos de los IT es un regalo de una amiga que me hizo para las navidades esta jarra de de béisbol donde tengo mis lápiz dedos y demás y ha pegado por la parte importante eh mi mando de juego es un mando de Xbox 360 Pireles vale porque yo soy muy alérgico a veces a los cables ¿Vale? no, mi ratón es un ratón es el modelo G402 que lo hice pues es un ratón que estoy encantadísimo con él y me hizo un regalo de GATA para las navidades esta alfombrilla es una alfombrilla más cara como estáis poniendo a ver ahí es una alfombrilla bastante grande no sé si se aprecia pero es un bastante grande y es que a mí me gusta no me gustan esas alfombrillas chiquititas porque al final te sales es como sabes, estás jugando y te sales y acabas jugando en la madera no me gusta que sea grande y luego el teclado el teclado es un teclado que tengo no sé cuantos años pero es un montón de años vale pues igual lo tengo 7 años es posible es posible lo lleve a los KALPACTIC del año del año no sé qué año otro año 90 y algo en fin fue muchos años pero me va muy bien es mecánico es bastante bueno en su momento me costó algo de falta bastante y bueno le tengo cariño vamos a ver luego por otro lado ahora estoy grabando todo esto con una SJCAM una SJ4000 vale que me compre a modo pues también de videocamara porque evidentemente yo tengo tenía una cámara Logitech que aquí podréis ver bastante sencillita aquí está vale y entonces esta videocamara solo podía hacer o sea grabarme creo que era 480 por algo o sea muy poco entonces estaba entre comprarme una videocamara una webcam lo que se dice una webcam o una videocamara la webcam que estaba a punto de comprarme o que estuve a punto de comprarme era la Logitech C920 porque puede grabar vídeo a Full HD esta no esta graba vídeo a 720 pero bueno estoy contento un monitor mejor que el otro el otro creo que era no sé 380 o algo así una porquería el monitor es el mismo monitor que es de GATA no sé si os habéis percatado es un BenQ de 24 pulgadas 2 milisegundos de tiempo de respuesta y me costó pues alrededor de no sé 125 100 euros para buscar bastante barato y estoy super contento es un monitor LED vale no he dicho el mando videolets bueno el mando videolets de la que es vosotros estábamos sobre 40 pero bueno ahora como auriculares tengo los ASUS 7.1 DSP que son estos que veis aquí vale venga voy a ver ahí estamos los voy a coger para que los veáis vale estos me costaron 105 pavos es bastante caro pero son super escómodos y super guapos se oye bastante bien aunque esto de problemas entonces hay que mandarlo a reparar esta es digamos la base de la base que maneja los auriculares vale aquí puedes subir el volumen puedes bajarlo puedes controlar el micro puedes ponerle short round puedes acentuar graves en fin puedes hacer brinquerías se maneja todo de flight vale y la verdad que en ese sentido es bastante práctico puedes mutearte el micro en un momentito dámelo un poco esto va con usm y tal vale este auriculares tiene micro pero no lo utilizo y por qué porque los auriculares no he visto ningún auricular y he visto unas faltas que tenga un buen micro vale o sea los auriculares ya te puedes gastar 200 euros en un auricular que el micro va a ser una patata una patata caliente yo he conocido gente que tenía los astro a 50 que valen 300 euros y han dicho que el micro no vale nada y es así entonces yo para grabar utilizo este micro y este micro es ahora voy a quitar esto si no lo vais a ver es el blue snow ball vale blue snow ball va por usb evidentemente fue un regalo también de gafas las navidades pero cuesta sobre 55 o 60 euros en amazon que es donde lo compraron y esto de aquí es un antipopbook que me llegó creo que fue el martes miércoles no creo que a ver no creo que fue el miércoles pero bueno no pasa nada esto de amazon cuatro euros y medio un antipopbook oye para ahorrarte ciertos ruidos molestos que hemos servido pues cuando hablas si quieres que no pues emites ruidos molestos y ahora estoy grabando con el micro de de la videocamara la videocamara no lo he dicho antes me costó 74,90 vale viene con un mogollón de accesorios que bueno es lo que utilizo vamos vamos a ver aquí tiene varios accesorios entonces yo aquí encima suelo poner la videocamara que nada lo tengo en un palo de selfie y con eso hago los directos vale 2.0 el palo de selfie me lo compre también esta semana es un palo de selfie bastante bueno aquí tengo un disco duro así lo estáis viendo es un western digital de 500 gigas que me compre pues bueno porque a veces pues viene bien ¿no? para hacer películas o para lo que quieras y cuando te llena el disco duro del pc pues bueno ahí tienes como un balón de selfie aquí está el papel que utilizo vale para cuando me tengo que limpiar las manos importante aquí está el receptáculo el receptor del mando vale vale y no es el original ¿no? porque el original se me rompió entonces bueno así este cable es el cargador del móvil vale lo tengo aquí este es el que va a la videocamera cuando la quiero poner en modo webcam y vamos a pasar al ordenador vale el ordenador no es nada de otro modo si veis polvo tranquilo es no me ha dado tiempo hacer otra cosa vale entonces es un AMD un FX 6300 vale tiene estos gigas de RAL es una RAL core size bastante decente a 1600 eh tiene no se si se aprecia pero tiene una refrigeración liquida de doble radiador vale la caja es una core size 770 militares vale tiene botón de power el botón de reset va con una especie de encapsulado vale tiene para las auriculares sin micro que se lo uso a 1000 led con subeceres frontales aquí lleva un fit al chip polvo y bueno estos zapatos se puede desmontar como veis es el color verde como se fuera militar vamos a ver ahora mismo está apagando no vais a ver mucho pero vamos es una de nada bastante aquí estáis viendo vale más o menos es la refrigeración liquida la placa base es una MSI pues la refrigeración liquida es una de NERSMAX una 240X vale ahí está la 240 y la 240X con 306 la placa base es una MSI de MD3 AM3 que es costoso 120 el procedador de FX 6.590 con el costoso sobre 80-90 euros la gráfica es una una 2.280 de 3 ghz vale la fuente de vibración es una Corsair, una CX750M, que es muy buena, modular, vamos, está muy bien, el disco duro que está aquí, si lo veis, es un Corsair Black Edition, es decir, que es el mejor Corsair que existe, muy rápido, DVD y demás, y la refrigeración líquida, pues bueno, lo estáis viendo, pues por aquí tengo dos puestos, dos ventiladores, mira, lo voy a encender y veréis más, porque si no, no vais a ver, va, va, vale, ahí vamos, ahí, y aparte los ventiladores, que son muy Corsair, pero esto voy a cambiar, porque los originales eran malos como ellos mismos, pues son Corsair de Leto, vale, bastante hoy, pero la pareja por 24 euros, pues sí, la gráfica me costó 180 en su momento, en las navidades de hace 2 o 3 años, con un bastante buen precio, la verdad es que estoy contento, aunque cuando puedan me voy a cambiar, porque bueno, si quiero cual en Ultra, el Battlefield y demás, pues bueno, pero serios problemas, aquí he puesto un ventilador para extraer lo que es el aire caliente, la verdad es que la refrigeración líquida, bueno, si puedes gastar un poquito más de pasta, te lo recomiendo, porque es que no se calienta nada, ya te digo, la fuente es importante que sea buena, ¿vale?, porque la fuente es lo que asegura, bueno, pues el correcto funcionamiento de los sistemas de equipo, ¿vale?, entonces, una buena fuente siempre es ideal, bueno, pues ya está, pues ya está, entonces, el valor del PC, aproximadamente, pues, estaremos al torno de, pues si poniendo el día, bueno, calculando lo que me ha costado cada pieza, aproximadamente sobre 1000 euros, ¿vale?, hoy el día por 1000 euros tendría algo mejor, pero, bueno, de momento no me lo puedo cambiar, aquí poniendo con una mano, o sea, es muy fácil, esta caja es, bueno, a mí me encantó cuando la vi y dije, joder, va, los cables están muy bien ordenados, en esta otra parte de aquí, ¿vale?, no se ven, pero vamos, tampoco, nada, todo el mundo, y como yo tengo un router, en otra habitación, donde tenía antes el ordenador, pues he tenido que poner, pasar un cable, y poner aquí, no sé si lo veis bien, un switch, ¿vale? vale, entonces, los cables, en teoría, los voy a pasar bien por la pared, como tienen que ir, ¿vale?, sujetos y todo bien, pero de momento no he podido, así que no me da tiempo, entonces, un cable va a mi ordenador, otro cable va al ordenador, donde es Gata, y este es el cable que viene, de, bueno, pues, viene de Aini, ¿vale? así que, nada más, bueno, esto es una papelera, no es importante, y no sé, no sé qué más, Gata tiene, por supuesto, el mismo mando que yo, Gata, lo compramos, bueno, yo me lo compro un poco antes, bueno, a mí me lo regalaron antes, así que, como ya se lo compro, eh, y este es el monitor encendido, ¿vale?, es una virguería, este es mi setup, y con ello, pues, ¿qué hago?, pues, estoy mejorando todo lo que puedo, para mejorar mis vídeos, mis directos, y demás, ¿no?, porque, claro, es lo que hay, así que, nada, como digo, muchas gracias por estar ahí, espero que os haya gustado, si tenéis alguna duda, podéis escribirme, pues, un mensaje, un mensaje, un comentario, y yo, os responderé, encantado, y nada, hasta aquí, ha llegado el setup, tan esperado, ah, por cierto, se me ha olvidado enseñar algo, la lámpara, hola, hola, lamparita, es una lámpara de papel, súper chula, y, sinceramente, es que ayer fui al Ikea y me volví loco, ayer me volví loco, así que, nada, compro el flexo, compro la lampa, y además, súper barato, súper precios, el cojín de los gatitos, 3 euros, o sea, en Ikea, os recomiendo, pero ir con poco dinero, porque si vais con mucho, lo gastéis, todo, asegurado, ¿eh?, y falta algo, falta algo, ¿vale?, falta, que os enseña mi perro, porque lo prometí, y lo prometido, afuera, es deuda, pasa, sí, tío, me cansé, nada más, bueno, lo que faltaba, te faltaba, se ve, se viene, se viene, se viene, tetes, letra, letra,, se hemos quedado mucho conectados, hola, tí, chiquito, hola, chiquito, mirad, oh, qué guapo, es, un artista, o no, artista, vamos, ¿Qué os parece? Ahí es su camisa. No estaba, estaba en otra camisa, tiene varias camisas, pero le he dicho no, tienes que venir, tienes que salir al final del vídeo. Así que ya está todo, ya lo tenemos todo. Solo espero que os haya gustado. Si está aquí, hazme like, por favor. Dejadme comentarios y no me vean el palacio. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Que vaya todo muy bien. Adiós. Bueno, ¿queréis ver a Gata?